hola qué tal cómo están en este vídeo te voy a enseñar cómo dar de alta una ubicación dentro de my business post en la versión 20 para esto nos vamos a ir a business manager catálogos artículos ubicaciones y le damos ubicación aquí le ponemos la ubicación ubicación 1 por ejemplo le ponemos ubicación 1 qué finalidad tiene esto la finalidad es que tú en tu bodega este la las separes armas por ubicaciones o por racks o borran aquel es de esta manera tú puedas hacer posiblemente después inventarios por esa ubicación y te ayuda a tomar decisiones entonces este de esta manera te va a ayudar a controlar reportes sus ventas y sus traspasos en caso que tengan nuestros módulos para que tengas perfilado esta parte de ubicación aceptar y de esta manera pues ya con eso tenemos entonces posteriormente nos vamos a artículos buscamos el artículo buscamos ubicación y abajo y ya con esto pues ya personalizamos la vamos a guardar y eso se va acá cabe mencionar que la ubicación esa no se replica la nube porque es particular de cada sucursal aunque si te sirvió este vídeo gracias por escucharme en el siguiente vídeo